¿Qué debemos estudiar? Pues bueno, nos debemos de especializar en al menos tres cosas. En análisis técnico, en Excel avanzado y en macroeconomía. ¿Pero qué es el análisis técnico? Bueno, pues básicamente es el estudio del mercado tras analizar los gráficos de precios indicadores para intentar adivinar las tendencias. El análisis técnico lo podemos dividir en dos partes. Por un lado tenemos el análisis chartista que es simplemente el análisis de los gráficos, de sus figuras, de sus soportes y resistencias, líneas de tendencia y demás. Este análisis evidentemente es subjetivo ya que no todo el mundo ve exactamente lo mismo. Donde uno ve una tendencia alcista, otro ve una bajista o a lo mejor uno ve un punto de soporte y otro ve un punto de resistencia. Hay veces que la gente discrepa en análisis técnico y por eso decimos que es subjetivo. Sin embargo, por otro lado está el análisis de los indicadores que son unas fórmulas matemáticas que se generan unos gráficos, pues cosas como lo que vemos aquí, aquí vemos unas bandas, ¿no? Pues eso se puede generar automáticamente y esos datos los tenemos todos los traders exactamente iguales en el ordenador. ¿Cuál es la diferencia? Que unos lo interpretan de una manera y otros lo interpretan de otra. Donde la gente, unos verán en este punto un momento de venta, otros a lo mejor ven un momento de compra para aprovecharse de esto. Sin embargo, los dos traders tienen exactamente la misma información, pero unos en este punto comprarán porque ven una oportunidad de compra y otros en este punto venderán porque ven una oportunidad de venta. Pero en definitiva, el conocimiento del análisis técnico es una pieza fundamental para entender los mercados financieros y ahí radica la importancia de estudiarlo y de dominarlo. Por lo tanto, cualquier profesional debe tener conocimientos avanzados sobre análisis técnico. La parte más positiva del análisis técnico es que nos vale para cualquier mercado, es decir, para el análisis de acciones, de fores, de futuros, para cualquier activo que cotice en los mercados, lo podemos analizar a través de análisis técnico. No tenemos que hacer un análisis técnico específico en principio. Para especializarte en análisis técnico, pues bueno, te recomendamos evidentemente nuestro curso de trading online donde vas a ver todo lo referente al análisis técnico y sobre todo desde un punto de vista distinto al que estamos acostumbrados a verlos en libros ya que nuestro sistema de aprendizaje es más de forma práctica. Vas a ver muchos ejercicios prácticos y además vas a tener que hacerlos y es una forma distinta de conocer y de ganar experiencia en el análisis técnico. Como segunda parte que debemos de especializarnos es en Excel avanzado. Excel no es un programa para poner celdas con textos y colores muy bonitos, sino que es una hoja de cálculo y debemos trabajar con ella como tal, como una hoja para calcular cosas. Es decir, que nos sirva para analizar, no para simplemente escribir. Para escribir ya tenemos Word. Entre otras cosas, Excel es esencial para el cálculo de la gestión monetaria porque lo haremos en tan solo unos segundos, simplemente cambiando cuatro datos en las celdas si previamente la hemos programado bien, esa hoja de cálculo. Un trader profesional no necesita una calculadora juntado a sus pantallas de trading, sino que necesita esta magnífica herramienta gratuita. A mí personalmente me ha ahorrado cientos de horas de hacer cálculos manuales con una calculadora, por lo tanto es recomendadísimo. No un conocimiento normal, no un nivel usuario, sino un conocimiento a un nivel más avanzado. ¿Por qué más avanzado? Porque además de poder hacer prácticamente lo que queramos a través de macros y demás, pues podremos incluso vincular plataformas de trading en tiempo real y así crear nuestros propios indicadores sobre nuestros sistemas. Aunque todo esto parece muy difícil, muy extenso, también hemos dedicado pues gran parte de nuestro curso de trading online a ver todo este tema de Excel avanzado porque ya digo que nosotros le hemos dado muchísima importancia ya que la tiene. Profesionalmente Excel tiene una gran importancia, entonces hemos creado una sección de Excel aplicado a los mercados financieros donde veremos todo esto partiendo de la base para que nadie tenga ningún problema de comprensión hasta ya digo un nivel bastante avanzado. Y por último debemos especializarnos también en el conocimiento macroeconómico, es decir, cómo afectan ciertos datos a los mercados financieros, cómo obtener esos datos y sobre todo cómo interpretarlos para nuestra operativa diaria. Y estas son las tres partes que un trader profesional debe conocer y dominar. ¡Gracias!